Nos estamos preparando para nuestra séptima versión de la Copa Funko Granada de Baloncés. Lo esperamos del 23 al 27 de marzo aquí en Granada, Antioquia. Tendremos las categorías de Sub-15 y Sub-17, masculino y femenino. Estaremos disfrutando 5 días de juego limpio, sana competencia y mucho vaso. Participa y vive con nosotros esta gran fiesta de la pelota naranja. Contáctanos al 311-701-5710 y conoce más detalles sobre nuestra Copa Nacional de Baloncesto, Funko Granada. ¡Te esperamos!